Maynor, acérquese por favor. Nuestro buen goleador. Definitivamente un placer tenerte ahora, Maynor. ¿Cómo estás? Ya, soy bien. ¿Pura vida? ¿Todo bien? Ahí vamos, con toda la pata. Bueno, Maynor, bienvenido a Exacabina VIP. Bueno, nuestro goleador. Es que todos estamos como que... ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¡Claro que sí! Y aquí somos tres apresistas. El jefe también, ¿a por ahí anda? Feliz de la vida, así que ultra... Más que bienvenido. Mejora. La cabina se enamoraba, todo está ahí. ¡Claro! Lo malo es que está un poquito en aranja, pero no importa. Los corazones todos somos morados. No hay problema, Maynor. Bueno, ¿listo entonces para formar parte de esta locura exacta? Ahí vamos, dele a ver. Sí, vamos a ser de... Bueno, usted va a ser de locutor, de DJ, de presentador y todo. ¿Está bien? Sí. ¿Te parece? Bueno, vámonos de una vez entonces. ¿Esto qué se llama? Dos de la tarde con trece minutos. Si te lo preguntan, dilo, yo escucho Exa FM ciento dos punto siete. Simplemente la emisora que te pone, solo la mejor música Maynor está por acá en la cabina. Ya está poco a poco empezando a ver todos los saludos y los reportes y comentarios en el muro del Facebook. Para que los que están por ahí un poco perdidos, bueno, no les hemos contado. O de repente no lo hicimos al inicio del programa. Exa FM Costa Rica, ¿ok? Exa FM Costa Rica, ya hicimos por ahí la publicación. Todas las chicas, los chicos, africistas, liguistas, heredianos, todo el mundo puede hacer su reporte, sus preguntas en el muro de nuestro Facebook. Para Maynor, ¿qué te parece? Ya viste unos cuantos por ahí que están súper locos. Vea, por acá hay unos cuantos. Fueros saludos. Sí, sí, claro. Aquí acaban los comentarios de la gente. Todavía todo el mundo, ¿no? Por el respaldo que están dando uno día tras día. Saludos por ahí para quién entonces, este, Maynor, a todos los liguistas y africistas, ¿no ves? Saludos para todos, desde el primero que empezó con Nati Rangel y para la muchachilla Cate ahí, que muchas gracias. Bueno. Juani, saludos también para Joss, para Stephanie, para Abra Sánchez, para Katy Prendas, Valesca, José Francisco. Saludos para todos ellos, ¿verdad? Todos. Pueden preguntar lo que sea, no importa. Lo que quieran, estamos a contestar. Espero que no se enojen los liguistas, ¿verdad? No, no. ¿De plan tranquilo? Bueno, un saludo también, súper especial a esta hora, para Corella. Qué buena nota, saludos para Corella, por ahí hexaconectado. Donde quieras y como quieras, ponte Hexa FM. Esto es Hexa Cabina VIP. Bueno, y seguimos también con más de Hexa TV, Hexa Cabina VIP. Sí, 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 señor, la locura exacta en lunes, inicio de semana, con Maynor Escobel. Ya dijo que en confianza, así que bueno, no importa. Nuestro goleador, sí, es que aquí hay tantos zapatistas, así como aquí el zapatista a la par no se puede evitar. Maynor, nada más así, repito. Bueno, ¿cómo te sentís después de tantos goles, después de tantos ganes? Bueno, estos días que nos has hecho muy felices a todos los zapatistas. No, no, no le agregas a Dios por las oportunidades que nos están, ¿verdad? Creo que ha sido, para lo corto que he estado jugando, ha sido muy importante y bueno, ayudando al equipo que es lo promovial. Bueno, es más, hablando de eso, ¿qué te parece? Si observamos por ahí, mire por esta pantalla, vea eso, vea eso, nada más observemos. No, creo que todo eso pasa por el... ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! No, creo que todo eso pasa por el apoyo de los jugadores, ¿no? Creo que el equipo ha estado haciendo las cosas bien y hay uno que culmina bien las acciones. Gracias, que vea, no, 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 no. Fue demasiado bueno, ok, pero hagamos algo, vamos con otro más, hay producción que me tire otro videíto emocionante, también, el Next, hay producción, ok, vea ese. Bueno, ese es, creo que ese es el mejor gol que he hecho en mi carrera, la verdad. Sí, claro. No. Va a ser peor a la piel de gallina, pa' que lo vea. Imagínate qué manera, verdad. Qué manera. Vea la afición, es que era algo impresionante. Sí, había estado mi mamá ahí. Ay, imagínate qué emocionante, me imagino que fue como doblemente, verdad, el gol y además que tu mamá estuviera por ahí. Que mi mamá estuviera ahí, quisiera ese viaje, que agarrara tiempo para ir a verme, creo que fue para mí una joya. Imagínate En cuanto a la amplitud, ¿no? Sí ¿Otra vez, otra vez? Es demasiado Qué bueno Bueno, para dejar unos cuantos más tardito Ahorita después venimos con otro por ahí muy bueno, más reciente Ya todos sean de cual le hablo Espero que por ahí lo tengan los chicos Pero mientras tanto, vamos a seguir bailando Matizando por ahí en lunes, inicio de semana ¿Te parece, Maynor? Que todos se puedan hablar con nosotros de una vez Eso, así me gusta, Xa Camina VIP con Maynor ¡Estoy! ¡Más bonita! DJ Cris Muy bien en directo, DJ Cris Exactamente, una mezcla perfecta También a través de la cámara de Canal 2 Costa Rica La imagen de la radio por aquí atrás, mío ¡Qué barbaridad! Bueno, yo nada más digo algo Antes de ir con lo siguiente Pongamos atención, por favor Ahí la gente que está en la casita También DJ Cris Oiga esto, nada más Escuchemos esto, Maynor ¡Gol! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y no se tiene el chiquito, ¿ah? Bueno, bueno, bueno Yo creo que hasta ahí, porque si no, nunca termina McLean, ¿yo qué manera? Entonces, ¿no? ¿Qué te parece? Impresionante Esa garganta de McLean No, pero impresionante hasta el escarofrío que sentimos todos Aquí, ¿verdad? Fue como, ¡ay, sí! Fue como que si pasó ayer eso Sí, 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 demasiado bueno, fue demasiado bueno Es que, se siente, se siente Ahorita todavía uno se recuerda y dice, no puede ser Demasiado bueno ese momento Sí, a pesar de que ya teníamos ya clásicos Como por ahí es seis, no, a ver, siete Y bueno, es una opinión que teníamos Y vaya manera Bueno, está bien, ya que aquí hemos demasiado emocionado Mejor vamos con un poquito de música Y seguimos con más de Exacabina VIP ¿Está bien, Maynur? ¿Sí? Seguimos bailando, pero prometimos que va a bailar un poquito ¿Sí? Bueno, vamos a bautizar entonces En esto que se llama Estás escuchando Exacabina VIP Son El Exacabina Cinto dos punto siete El Exacabina El Exacabina El Exacabina El Exacabina La mezcla perfecta Cargo de DJ Chris El lunes Inicio de semana Exacabina VIP Bueno, aunque un poquito dormido Pero bueno, está bien Se van, no importa ¿Usted qué opina de eso? Maynur ¿Qué barbaridad? Un problema de actitud Pero demasiado grande No, no, no Hay que perdonarlo Dice que viene el fajar Entonces paga Oiga, y además yo creo que usted lo perdona Con mucha más razón Porque dice que buenas mezclas ¿Verdad? Ahí estaba inyectadillo Ah, sí, estaba creando buena lírica Eso Eso es Hay par de saludos Y muy bonitos Por cierto De parte de zaprecistas Que van tanto como de liguistas Cuénteme ¿Qué hay por ahí? No, no Un saludo para Jordi Lizano Por ese mensaje De verdad Creo que Hay mucha gente Que ha mostrado su aprecio Para Jere Manneira Imagínense A poco demorados Que están escribiendo Un saludo para todos ellos Y saludos para la gente De la Penny Lane De De Paso de las Flores Que están en todas también Claro que sí Buena nota Saludos para todos ellos Y para la gente de Guapiles Bueno, es que en realidad Son tantos De Andreita Tito Ahí Juan 100% El nombre en el Facebook De él es ¿Cómo? Dígalo, Maynor Dígalo Hay gente que se pone Cada manera en el Facebook Saludos para Tito Bles Ahí en Guapiles Claro que sí Qué barbaridad Bueno, entonces Seguimos con más de la vibra Exacta, Maynor Nuestro goleador Sí, 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 sí Estamos como locos Ah, bueno Más adelante De repente venimos Con más pasos por ahí Otro videito Porque hay que verlo No hay que verlo Por favor Mientras tanto Entonces, Maynor Seguimos con más Aquí en Exacabina VIP Exacabina VIP Solo en Exacabina 102.7 Y todo el mundo Sexy, 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 sexy Así como Cri, 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 cri Ah, sí, señor La mezcla perfecta DJ Chris Bueno, lastimosamente Ya vamos cerrando Entonces Esta hora de programación Teniendo por aquí En la cabina A Maynor Esco Ay, señor Nuestro zapisista goleador En los últimos tiempos Definitivamente ¿Qué te pareció esta hora? Esta hora Esta locura Esta bailadera Que hemos tenido Con DJ Chris Ahí mezclando Bueno, la importante La locura Que salga aquí en la cabina ¿Verdad? Sí Bueno, me parece Excelente Entonces, seguimos Una horita más ¿Te parece? Sí Ahora es un poquito Más presentador Ahorita venimos a presentar Videos Para que esté por ahí Entonces, ¿sí? Ok Bueno, DJ Chris Se va a hacer Retirando Ajá Dígamelo con alegría, papi Ya, ya, ahora sí Es que como el hombre Es ahora Locutor Claro, papi, claro Eso era Que usted decía Que hoy no iba a hablar Sea mentiroso, Chris Así, Jamie Yo voy retirando Si yo lo permito Regreso al ser En Punto Mañana A las seis de la mañana Ahora sí Pegado uno Pegado uno No, no A las seis de la mañana Si lo permite Aquí lo dejo en buenas manos Que yo los bendiga Espero que la hayan pasado Súper bien Ahí saludos a toda la gente Que estuvo reportando Su sintonía A través de nuestro Facebook Exa FM Costa Rica Y los que estuvieron ahí Viéndonos a través de Canal 2 También la imagen de la radio Eso, linda, papi Entonces, seguimos por acá En esto que se llama Exa Cabina VIP Con Maynard Aquí lo tienen Aquí está la parmía Aquí está la parmía No soy yo Exactamente Exa Cabina VIP Por eso, gente VIP como él Está por aquí En la cabina Si te lo preguntan Dilo Yo escucho Exa FM 102.7